Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En los vídeos anteriores estamos viendo cómo se analizan los distintos tipos de oraciones y en este caso nos vamos a meter con la oración coordinada distributiva. Bien, la oración coordinada distributiva expresa acciones alternas. Por lo general el nexo se repite y aparece una coma entre ellas. Bien, tenemos ya ríe, ya llora. El nexo es ya. Y bueno, aquí solo tenemos predicado y un predicado muy simple que sería el verbo, por lo tanto verbo, sintagma verbal, predicado verbal o grupo verbal. Y oración 1. Y llora sería el verbo de este sintagma verbal, predicado verbal o grupo verbal, oración 2. Impuntarte es señalar el sujeto omitido en cada una de ellas. En el caso de la primera oración, él o ella ya ríe. Y en el segundo caso, pues exactamente igual. Él o ella ya llora. Como ya hemos dicho, expresan acciones alternas. Y sus nexos más utilizados son unos, otros. Este, aquel. Aquí, allí. Ya, ya. Bien, bien. Y esto es todo en cuanto a las oraciones coordinadas distributivas. Gracias por el vídeo, un saludo, feliz domingo y que sean muy felices.